Muchísimas gracias por el tiempo de espera. Muy buenos días a todas y todos los presentes. A nombre de la Comisión de Atención a la Mujer y a la Niñez del Poder Legislativo de Chiapas, sean cordialmente bienvenidos a la presentación del libro Milpa Corazón, Las Milpas de los Guardianes. Y para dar inicio, saludamos y agradecemos la presencia de las distinguidas personalidades que nos acompañan. Diputada Sonia Catalina Álvarez, Presidenta de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado de Chiapas. Así también, Diputada Floralma Gómez Santis, Presidenta de la Comisión de Atención a la Mujer y a la Niñez. Doctora Cecilia Elizondo, miembro del Consejo de Seguridad Alimentaria Nutrición de Naciones Unidas. De igual manera, agradecemos la presencia de la ingeniera, agrónoma Irene Nietzsche de RECMAVI, maestra en Antropología Social y Empresas Sociales con 20 años de experiencia en agricultura. De igual manera, agradecemos la presencia de la coautora del libro Milpa Corazón, Luz Bey Méndez, titular de la red de Mujeres PP. También hacemos un agradecimiento especial a las y los legisladores que amablemente nos acompañan. Diputado Marcelo Toledo Cruz, bienvenido. Diputada Karina Margarita del Río Centeno. De igual manera, agradecemos la presencia de la maestra Susana Margarita Martínez Cruz, en representación de la Secretaría de Igualdad de Género. Bienvenida. En estos momentos, cedo la palabra para dirigirles el mensaje de bienvenida a cargo de la presidenta de la Comisión de Atención a la Mujer y a la Niñez, diputada Floralma Gómez Santis. Gracias. Buenos días a todas y todos. Antes que nada, quiero agradecer la confianza de las autoras que relatan en el libro la vivencia y la cercanía con el tema de la Milpa, el sistema Milpa, ellas lo hablan así. Agradecer a la diputada presidenta Sonia Catalina por acompañarme, a las autoras, a la compañera que me comenta que es parte justo de las recomendaciones que hace la FAO, diputados, a la diputada Karina, al diputado Marcelo, a la representante de la Secretaría de Igualdad y la representante de la Secretaría de Ganaría y Pesca y a cada uno de ustedes. El día de hoy nos trae la presentación de un libro que más que un libro es también un conjunto de relatos que hablan las autoras y autores de distintas regiones, Celtal, Tojolabal, Mam, Soque, y también un poco de la vivencia de cómo se vive en la frailesca el tema del sistema Milpa, le hablan, ¿no? En Celtal manifiestan que es el Caltic, bueno, así lo conocemos, yo también soy Celtal, el Caltic, y también mencionan cómo se aborda el tema del sistema Milpa y la siembra en Tojolabal. A mí se me hace muy importante justo que este tipo de acciones se visibilicen en espacios como le es el Congreso del Estado. Más que presentar un libro, pienso que es justo reivindicar el tema de cómo se vive en los pueblos indígenas, no indígenas o rurales o campesinos, el tema de la Milpa. Hace unos meses, justo con una de las autoras, planteábamos el poder presentar este libro en el Congreso del Estado. Sabemos que ya estamos de salida casi, pero valía la pena hacer la presentación justo porque la Milpa está para quienes somos procedentes de pueblos originarios o por X o Y razón tuvimos que tal vez acercarnos a un proceso de emigrar o movernos a otro espacio. ¿Cómo justo impacta el tema de la vivencia entre la Milpa, que es algo cotidiano para nuestros ancestros, para nuestros padres, que han vivido en comunidades o en pueblos, donde para que ellos puedan tener la mesa con comida, con la siembra cotidiana, que es el maíz, el frijol y demás, tiene que ver un contacto continuo con el tema del sistema Milpa que ellas y ellos plantean? A mí me parece muy importante justo que el tema del maíz no es solo sembrar, sino que impacta en muchas cuestiones, impacta en las infancias, impacta en las mujeres y en los relatos lo manifiestan. Espero que puedan obtener alguno de los libros, me parece que traen a regalar algunos, donde manifiesta que gran parte de las mujeres trabajan el tema de la tierra, pero no siempre son las acreedoras de la tierra, más bien este tipo de relación que tienen no es tal vez jurídica, es más bien un tema de relación emocional, porque en muchos casos trabajan la tierra de sus padres, del esposo y que cuando una mujer también llega justo a trabajar la tierra, en muchos casos quienes la trabajan son las que sus maridos migran a otros estados o países fuera de la comunidad para poder enviar, no sé, se dice, para poder tener una mejor vida y enviar el dinero, el recurso a sus casas, a su comunidad. Y entonces es ahí cuando las mujeres quedan a cargo de la tierra, del proceso de la Milpa y demás. En ese sentido me parecía muy importante, más que presentar el libro, justo que nos replanteemos el tema que se tiene con la Milpa, sabemos y una de las autoras lo manifestaba, que la Milpa es algo que distingue al estado de Chiapas, la Milpa ahí está, ahí va a estar, y en muchos casos cuando a mí y seguramente algunos de ustedes van fuera del estado, es cuál es lo representativo de Chiapas a veces. Entonces decimos que el café o otras cosas o el textil y en muchos casos algo cotidiano con quienes tuvimos la oportunidad de nacer en una comunidad o en un municipio o tal vez tener terrenos o la Milpa ahí al lado de la casa, pues ha sido algo cotidiano, pero por el tema justo de que a veces lo cotidiano nos hace ver otras cosas, olvidamos lo cotidiano que es parte de nuestra esencia, de nuestro ser, es decir que la Milpa es parte de nosotros, la Milpa es algo simbólico, emblemático del estado de Chiapas, me parece que uno de los datos, Chiapas ha generado mucha plantación en cuanto al tema del país, del maíz y demás, y bueno también plantea otros temas como cómo es el proceso en la frailesca del tema de la Milpa, cómo las haciendas, cómo las fincas, esta relación que tuvieron las personas indígenas que tenían que emigrar para trabajar en las fincas y demás, entonces se me hace que es un libro muy importante, reivindicativo y justo repensar cómo posicionar el tema de la Milpa y también mencionar que pues recientemente se aprobó la ley de recursos naturales y demás, con relación al tema de la agroecología y esto fue en mayo, abril me parece que seguramente la siguiente legislatura, espero la puedan retomar, aprobarla, que va a ser una armonización y una de las demandas que ellos, ellas manifiestan, la van a plantear aquí, es justo incorporar en la ley de ingresos y egresos una línea de inversión y rescate a la producción de estos insumos, de estas cosechas, el maíz, el frijol, etcétera, que están en el día a día de las personas que trabajan la Milpa. Muchísimas gracias por su asistencia, agradezco que estén el día de hoy en esta presentación del libro y bienvenidas todas y todos. Continuando con el protocolo de este evento agradeceremos la intervención a cargo de la diputada Sonia Catalina Álvarez, presidenta de la mesa directiva. Buenos días a todas, a todos. Agradezco a la diputada Floralma Gómez-Santis esta invitación para poder compartir con ustedes un comentario nada más con relación a esta obra que hoy nos presentan. Le doy la bienvenida a las compañeras que me acompañan en el presidium, a los diputados, al diputado Marcelo, a la diputada Karina Margarita del Río Centeno. Su nombre es muy conocido para mí porque lo menciono continuamente. Marcelo Toledo, la compañera que viene en representación de la CEIJEN y también de la SAGIP. A todas, a todos, gracias por estar acá, por acompañarnos, por escuchar estas voces que se expresan en este texto literario, aunque no estén todos presentes, pero le agradezco a Claudia Irene Sánchez Gómez, a Luzbey Mendes-Santis, a María de la Flor Gómez Cruz, a María Sánchez Álvarez, a Adrián Pérez de la Cruz, a Sergio Cruz García y a Ervin Pérez Arriaga, los guardianes de la milpa, como se autodenominan, por esta obra literaria que, sin lugar a duda, quienes tengamos la posibilidad de deleitarnos con las historias, que son historias de familia, que trascienden desde lo privado y que hoy al traerlo a lo público nos pueden hacer reflexionar sobre la importancia que tiene el preservar no solamente el cuidado del grano mágico que todos nos llevamos a la mesa día con día, sino la práctica cotidiana que se realiza en el campo a los que se dedican a este noble cultivo, pero que además puedan traducir dentro de un texto lo que se construye a partir de la siembra de una semilla que le da identidad cultural a los pueblos, que le da sentido real a nuestra vida, que nos puede llenar de gozo, de maravillarnos lo que un acto tan sencillo aparentemente nos puede hacer vibrar nuestro corazón, nuestro pensamiento, el espíritu cuando un libro nace. A mí me parece que es un acto mágico, sorprendente, que los que se dedican a escribir estos relatos son varios que van a encontrar en el libro. Yo no lo he leído, no he tenido la oportunidad, pero tengan la seguridad que lo voy a hacer. Me llamó la atención que le puedan dedicar una obra literaria al maíz, porque lo vemos muchas veces el estudio desde el punto de vista biogenético, lo vemos desde otros ángulos, pero no lo vemos desde lo que provee a la familia, a los medios donde se desarrollan estas historias y que los mencionados, los guardianes de la milpa han hecho posible al otorgarnos su vivencia y transmitirla a través de esta escritura. Pues es una invitación a que todos podamos hacer uso de esta literatura, que podamos llevar el sentimiento a nuestros corazones y también a nuestros niños. Me parece que la sociedad necesita más de esto, que la cultura y en este caso particular la literatura es lo que hace realmente humano al individuo. Si no tuviéramos esto, nosotros seríamos como los demás animales. Exactamente igual, pero la cultura nos va dando ese sentido de pertenencia, de identidad, de vida y que no debemos de perderlo. Pues muchas gracias a todos por asistir y a ustedes también por estar acá. Gracias, diputada Floral. Previo a continuar con el programa, agradecemos la presencia de la diputada Paola Villamonte Pérez. Bienvenida. Procederemos a escuchar la reseña del libro Milpa Corazón a cargo de la doctora Cecilia Elizondo. Muchas gracias. Bueno, muy buen día. Quiero agradecer primero al Congreso del Estado de Chiapas por haber brindado el espacio a este grupo de personas jóvenes maravillosas que han escrito este libro y por lo tanto reconociendo este hermoso trabajo. Y bueno, pues obviamente a las autoras por haberme invitado por segunda vez a presentar, a hacer una reseña sobre este libro. Los vuelvo a felicitar, son siete jóvenes que han creado una obra única rescatando relatos, como ya bien decían quienes me antecedieron, relatos familiares, de vecinos, con una calidad que no sería igual si lo hiciera alguien externo a la comunidad y a su cultura. Estas historias contadas por abuelos, padres, madres, bisabuelos, son difíciles de lograr porque se confían solamente en el ámbito familiar y buscan preservar la tradición oral plasmándola de manera hábil, coloquial, para que el lector pueda sentirse parte de esas familias y de sus historias. Me sorprendió muchísimo cosas que parecerían, que le han sucedido a las comunidades, parte de lo que decías, esta migración forzada que han tenido que hacer, pero situaciones impensables que parecen salidas de películas, persecuciones, esclavitud y más, como si fueran de siglos y siglos pasados y apenas fue en mediados del 1900 que todavía tenían todo este tema de las modernas colonizaciones, podríamos decirles, ¿no? Hacendados, tiendas de raya que convertían a los jornaleros en esclavos sin paga alguna, con deudas crecientes, historias de conflictos religiosos, políticos, sociales y eventos naturales que causaron migraciones a diferentes ambientes. Siempre debieron resistir y sobreponerse, con la milpa en el centro, en el corazón de la comunidad, llevando y cuidando esas semillas a cada lugar al que iban. Los relatos nos brindan una pequeña gran muestra de siete regiones del estado de Chiapas, hablando sobre la diversidad de idiomas y de etnias y diversidad de milpas, por lo tanto. Celtal, Tojolabal, Sotzil, Mam, Soque, mestizos, en una variedad de ecosistemas, lo que también muestra esta diversidad de milpas etno-biodiversas relacionadas con la agrobiodiversidad que mantienen. Además, varían según los diferentes climas, altitudes, paisajes, costumbres. Se siembran en distintas épocas del año con diferentes semillas, pero siempre es lo esencial la triada perfecta de maíz, frijol y calabaza. Pero más allá de las especies, la producción y lo económico, lo que permite la soberanía alimentaria, la milpa es mucho más que todo eso y más que el espacio que ocupa. Es la conexión con la madre tierra. Es la milpa en el corazón. Es el cordón umbilical con la madre tierra. Permite la transmisión de conocimientos y saberes ancestrales. Al igual que la triada perfecta de maíz, frijol y calabaza, es el espíritu, el alma y el cuerpo. También se relaciona con el espíritu, alma, cuerpo del ser humano. La milpa necesita de todos para existir y a la vez las personas necesitan de la milpa porque mantiene la vida, alimenta su vida. Se relaciona con la figura femenina, la milpa, porque parte de las tradiciones juega un papel importante en ceremonias y casamientos, compartiendo semillas conservadas ancestralmente para que la nueva familia pueda sembrar y alimentarse. Todo esto nos lo cuentan cada uno de los relatos de este libro. La milpa favorece la unión familiar y el trabajo conjunto. En varios lugares se habla de la mano de vuelta, que se relaciona con el trabajo comunitario, lo que se llama el tequio en Oaxaca. Sin embargo, esta obra es importante porque no muestra solamente estas relaciones como algo romántico o perfecto, ni que el manejo indígena de la tierra es impecable. Muestra todo lo que está sucediendo. Es un despertar para los autores sobre la urgencia de rescatar y recuperar la forma tradicional de hacer milpa con las nuevas generaciones. Nos cuenta cómo el modelo neoliberal de las últimas décadas desde los 70s y 80s, con políticas públicas mal orientadas y la llamada revolución verde, introdujeron fertilizantes, agroquímicos, pesticidas e incluso aún se usan glifosato y paracuat. Los abuelos mencionan lo triste que les hace esto. Sienten que los están envenenando porque la tierra se envenena, el suelo pierde vida y no se respeta la tierra. Las cosechas ya no son como antes. Las personas, las parcelas quedan inservibles, con suelos muertos. Los autores recuerdan sus experiencias de niños con sus milpas, como sus padres y abuelos les enseñaban a sembrar y respetar la milpa y las semillas porque tienen vida en su corazón. Las semillas de maíz deben sembrarse junto con frijol y calabaza, de lo contrario el maíz se pone triste y no crece. Lamentablemente muchos han optado por semillas mejoradas con paquetes de químicos y monocultivos. Es una constante en cada región y ejido de los relatos que los abuelos y padres enseñan a los niños en las milpas porque es la manera de inculcar respeto, amor y corazón hacia la milpa. Al mismo tiempo esto da paz al corazón de las personas con el aire fresco de la mañana, el canto de las aves y el sonido de las hojas de los árboles. También se destaca el papel central de la mujer, similar al de la milpa, quien prepara alimentos para quienes trabajan y siembran y participan en las actividades de la milpa, aunque a veces no se lo valore. Ellas mantienen unida a la familia, hacen que se reúnan alrededor del fogón, cuidan y educan a sus hijos y mucho más. La mujer desgrana y elige las mejores mazorcas para tener las mejores semillas para la próxima cosecha. Hace diez mil años fue la mujer quien descubrió al recolectar las semillas cómo crecían juntas el teocintle al centro del maíz, la calabaza, el frijol, iniciando ellas la agricultura. Estas costumbres y saberes se comparten en todas las regiones descritas en el libro. Todas han pasado por diferentes eventos, como la erupción del chichonal, conflictos religiosos, sociales, que han causado migraciones. Algunas personas entrevistadas y autoras también migraron a ciudades. La peor de las situaciones es el impacto de las malas políticas públicas neoliberales del pasado. Lo peor de las situaciones, aunque hoy ya no reciben pesticidas u otros químicos, los campesinos se han acostumbrado a usarlos y aunque son caros siguen comprándolos, con el costo que eso implica. Lo peor es el daño a la salud y a los ecosistemas que pierden diversidad día a día. Las semillas híbridas han causado la pérdida de semillas nativas y se ha perdido el respeto por la tierra. Los jóvenes generalmente no quieren trabajar la milpa, prefieren buscar empleo en otros lugares como albañiles, jornaleros o en ciudades como Cancún, Baja California, Monterrey. Lo único que les importa es tener un sueldo y sienten que la milpa ya no es importante. En los peores casos solo consumen alcohol, drogas y pasan tiempo en sus celulares, cada día más desconectados de sus familias y sus tradiciones. Sin embargo, hay luces de esperanza, como este grupo. Muchas personas jóvenes han decidido rescatar sus tradiciones y conservar sus semillas, comprendiendo la importancia que tienen. Parte de estos jóvenes son los que han escrito este maravilloso libro y forman parte de un grupo mucho más grande que seguirá creciendo como guardianes de semillas. Además, muchos campesinos en cada comunidad continúan haciendo milpa. La milpa es un espacio de resistencia, de identidad y autonomía. Resisten porque les da soberanía alimentaria. Si hay milpa, hay alimentos como tamales, tortillas, atoles, entre otros. La milpa es un espacio de resistencia que mantiene conocimientos ancestrales y protege las semillas nativas para que puedan seguir siendo sembradas por generaciones. La práctica de la milpa tradicional es un símbolo de resistencia de los pueblos originarios. Me quedo con esa frase y vuelvo a agradecer a cada una de las personas que han escrito este libro. Es necesario escribir más obras como esta, desde las voces de la comunidad, no desde la academia, que pretende interpretar lo que siente el campesino. Gracias. Procederemos a la presentación del libro Milpa Corazón por su coautora Irene Nietzsche, de la RecMavi Asociación. Hola a todos. Muchísimas gracias porque les podemos presentar este libro que llevó tiempo. Los invitamos también a escribir. Aquí hay colegas que les digo, vamos a escribir y a veces requiere tiempo, ¿no? El dedicar a reflexionar, a poder poner en palabras todo lo que expresa este proceso, es muy interesante. Así es que, pues quiero agradecer porque nos recordaron a los nombres de todos los autores y finalmente cada uno de los siete autores hablamos a nuestros abuelos. Nos detuvimos a platicar con ellos durante pandemia. En pandemia tuvimos la oportunidad de decir qué es lo importante, ¿no? Había una crisis alimentaria, un cambio climático, una preocupación por lo que estaba pasando en ese momento y nos detuvimos a escuchar. Creo que eso es algo bien importante. Aprendimos a escuchar a los campesinos, a nuestros abuelos, a las personas que en el día a día están ahí y siguen ahí. Y eso fue muy importante para nosotros. ¿Por qué escribir? Dijimos, ¿por qué escribir? ¿Quién escribe? ¿Quién tiene el derecho a escribir? Decíamos que la academia o quién escribe. Dijimos, ¿para qué escribíamos también? Escribir por el orgullo de la herencia de las semillas. Esto que pareciera tan sencillo, ¿no? Que alguien nos lo da todos los días y seguramente, que si ustedes lo recuerdan en su familia, somos un estado eminentemente rural y todavía venimos del campo. Todavía hay gente que tiene un lugar de la milpa y un recuerdo en su corazón de la milpa, del abuelo, de la tía, de la niñez todavía, de haber caminado en la milpa, de haber corrido. Todavía estamos muy cerca de esos recuerdos y eso ha sido bien bonito porque nos conectamos a lo que somos y nos conectamos con orgullo de la herencia que tenemos. Como toda herencia que se recibe, se recibe con orgullo, con dignidad, con amor y si lo tomamos, creo que este estado va a tener mucha más dignidad y mucha más claridad hacia dónde tiene que caminar. Con este libro colocamos un grano, un granito de lo mucho que hay que hacer todavía. Durante la lectura podrás encontrar muchos cambios, muchos retos que han seguido manteniendo al sistema milpa, como ya lo mencionó Cecilia, pero también que es respuesta del siglo XXI. Los mayas, los soques, los tocolabales, los mam, los totiques, siguen aquí. O sea, no han desaparecido por más que la insistencia de integrarse, del desarrollo. Por supuesto que la milpa es un sistema innovador del siglo XXI. No estamos hablando de algo que quedó atrás. Para mantenerse hoy vigente tuvo que actualizarse. Todo lo que hoy está tuvo que actualizarse por generaciones. Entonces no es algo como de vamos a regresar al pasado porque eso nos preguntaban algunos. ¿Quieren regresar al pasado? No tenemos la capacidad de regresar al pasado. Estamos en el presente y en el presente está la milpa. Y está la milpa y hay conocimiento y hay sabiduría y hay experiencia. Y todos ellos han tenido que reacomodarse, reinventarse, entrar en cuestionarse cosas para mantener la milpa. Así es que sentirnos orgullosos de nuestros padres, de nuestros abuelos, de un tío, de una hermana que sigue seguramente en cada uno de nosotros que estamos aquí presente, alguien sigue produciendo la milpa. Uno. Uno sigue produciendo la milpa de alguna manera. Hasta en la maceta. Hasta en la maceta alguien siempre habla de un tomate, de un frijol, la que le encanta cocinar, la que le encanta expresar amor a través de la alimentación. A espaldas mías, ustedes podrán ver la milpa celtal. Tuvimos la oportunidad durante pandemia también, en colaboración con Conavio, de documentar qué es la milpa celtal. Porque de repente nos decían, bueno, ¿y qué es la milpa? Porque en eso cotidiano nos perdemos y damos por hecho que todo el mundo entiende qué es la milpa. Para nosotros sí, porque estamos en nuestra cotidianidad, en nuestra convivencia, pero hemos tenido la fortuna de presentar el libro en tres países, en Argentina, en California, que ahí está muchos paisanos. La última que se presentó fue en Tampa, Florida, donde está el cónsul Juan Sabines Gutiérrez, con muchos chapanecos ahí. Y me dijeron, ¿cómo no recordar el maíz, el frijol, la calabaza, correr en las milpas? Por supuesto que tenemos una nostalgia de nuestra cultura. Tenemos una nostalgia de lo que hacemos y por supuesto que quisiéramos sumar esfuerzos para que en el Estado se hicieran cosas. Por supuesto que su corazón está puesto en Chiapas, su corazón está en la milpa, su corazón está en la alimentación, en esos campos que dicen, ¿cómo no van a valorar ahora un terreno, un lugar donde vivir, un espacio libre? Lo valoran, yo creo que mucho más que nosotros ahora, que ahora que están afuera. Entonces, la milpa celtal, en esta milpa celtal, que ahora pues tenemos la oportunidad de poderlo presentar, esta milpa celtal está dividida en 18 meses, 20 días, en una lógica distinta de vivir en el campo. Nosotros tenemos prisa siempre, ¿no? Hay prisa y hay una meta que alcanzar constantemente. Pero también la milpa, la milpa tiene su propio proceso y abastece todo el año. Tú vas a encontrar quelites, vas a encontrar activamente el mercado audiochuk y nos gusta mucho el mapa porque ha sido poner otra narrativa distinta. Por supuesto que el Estado tiene conflictos y no los podemos negar porque están, pero también la narrativa positiva de que también produce milpa, de que produce semillas, que produce alimentación, que produce que hay gente con experiencia y conocimiento también. Esa es la otra narrativa que también tenemos que contar todos los días también. No sólo la parte negativa del Estado, sino lo positivo, los aportes de la gente, que día a día resuelve, que tiene que resolver porque es su cotidianidad y tiene que vivirla. ¿Qué tiene que ver con el presente, con este momento, ahora que estamos aquí sentados contigo? ¿Es un libro? Sí. Pero más allá de un libro es este libro, que por supuesto con mucho gusto les vamos a entregar como semilla, agradeciéndoles a ustedes también por el trabajo que les toca hacer, por el trabajo que hacen. ¿Qué tiene que ver contigo? En tu alimentación, en tu salud. Hoy tenemos problemas de salud muy graves en el Estado. Hoy tenemos en la economía, tiene que ver en la economía. En la medida que alguien, yo decía, ¿cómo expresar este orgullo de que alguien en Oshuk alimenta a una comunidad? ¿Cómo le expreso mi admiración y mi respeto por alguien que alimenta a una comunidad? A una persona que se levanta y me decía un guardián, porque decíamos el que guarda ese conocimiento, decir, por favor, la olla está llena, coman y coman bien. Y esa persona estaba orgullosa de decir, yo alimento a todas estas personas. Es decir, eso es algo que me llena de mucho orgullo también, porque al verles la dignidad, es decir, tengo la capacidad de hacer algo, la capacidad de abastecer a una comunidad y de producir y de mover la economía. También en la cotidianeidad compartimos los alimentos y la cultura. Por supuesto que nos encantan algunas regiones más que otras, el baile, la música, las bebidas, alrededor de la comida. Hacemos toda una ceremonia alrededor de la comida. Somos uno de los países que más comemos y que más disfrutamos comer en familia y que la milpa es el centro. Ahí está en el día a día. Como les decía, el libro se ha presentado en California, los paisanos aman esto. Cuando tú pones todo eso dicen, amo mi cultura, son más mexicanos y más chapanecos defendiendo nuestra cultura en el extranjero porque lo valoran, porque a veces tal vez en lo cotidiano como lo tenemos, no lo vemos. Pero cuando estás afuera, olvídate que ves un maíz y dicen, esta mazorca. Bueno, hay gente que le pone un valor muy importante. Tal vez a veces no tenemos que irnos para valorar lo mucho que tenemos en la riqueza y en la biodiversidad. ¿Qué más? Por el corazón conectado con los niños, como mencionaba, creo que es bien importante cambiar la dinámica y enseñar de otras maneras. Por supuesto que hay ingenieros agrónomos que técnicamente entendemos, pero si no transmitimos de otra manera, difícilmente la gente va a querer regresar al campo. Los niños tienen que aprender de otra manera, que los que estamos en el campo acompañemos los procesos de otra manera. Si no, ya llevamos un siglo diciendo que no funciona, pues creo que ya debemos entender que hay que cambiar la dinámica y que cada vez más mujeres. Hoy el libro tiene siete autores, de las cuales somos cinco mujeres. Todo lo que hicimos durante un año de trabajo de campo, la mayoría eran mujeres. Las que están en la milpa son mujeres porque los hombres pues están forzados a migrar, a migrar porque son la mano de obra barata, eficiente para el sistema capitalista en Estados Unidos. O sea, un campesino, tú lo pones a cosechar uvas en California y él tiene una velocidad que yo no había visto, los frailescanos, una capacidad de cosechar, porque vienen de eso. No vas a poner a alguien de informática que a las diez de la mañana el sol le va a pegar y se va a agotar. La mano de obra campesina es tan eficiente a los sistemas monocultivos que por eso se los están llevando, ¿no? Porque están capacitados, preparados, eficientes, tienen la disposición de una velocidad y de un entendimiento de la agricultura muy bueno. Dicen, qué bueno que me lo dices, pero me lo tiene que decir mi estado, me lo tiene que decir mi estado que valore el trabajo que hacemos, que apuesta a lo que hacemos todos los días y que no nos olvide, ¿no? Entonces me da mucho gusto poder después compartirles ese libro y que lo lean. Es un libro muy ligero, no tiene como tal datos estadísticos, sino es un libro denominado Milpa Corazón, porque escribe desde el corazón, desde lo que nos provoca la Milpa, desde lo que nos ha generado la Milpa y que lo tomen como eso, como una herencia para ustedes también, que todavía existe, que todavía está. Muchísimas gracias. Es momento de escuchar la intervención a cargo de la coautora Luz Bey Méndez de la RECMAVI Asociación Civil. Hola a todos, todas. Es un placer con ustedes compartir nuestras palabras, nuestras voces, nuestros sentipensales. Te cacane alimashbat y hasta sbasocte ishimé. Te nopol ayonsoque yashtal takotante tatikal. Te metik u soctelume. Soxpisilkyot anik. La yakbeik te ansuiniketike. Te sbag ishimé. Mis pies aligeran mis pasos cuando me encuentro con la Milpa. Estar en ella me hace recordar que el sol, la luna y la tierra dadivosamente han regalado a la humanidad el grano de maíz. En este sentido, quiero compartirles algunas cuestiones personales y también a través del colectivo que nosotros comenzamos a escribir este maravilloso libro. No solamente se tratan de relatos, de experiencias, sino se trata de algo que entrecruza nuestro propio cuerpo. Es decir, sea de donde seamos, donde estemos, lo que hagamos, lo que somos, siempre nos va a entrecruzar nuestro propio cuerpo. Mi abuelita en su momento nos decía cuando encontraba un granito de frijol, de maíz, que lo levantáramos porque así no iban a llegar las hormigas y se las iban a comer y la cosecha del siguiente año pues ya no iba a salir como tal. Entonces, estas experiencias también a mí me marcaron porque es un reencuentro de quién soy. Parte del libro, la primera pregunta a responder es quién soy, de dónde vengo. Muchos de los jóvenes que escribimos tuvimos que emigrar por trabajo o por estudiar, por X motivo, migramos a otros espacios. Y muchas veces hay una culturalización con otra forma de pensar y otra forma de ser. Encontrarme con la Red de Guardianes de la Milpa fue también reconectarme con quién soy. Y antes nos preguntábamos de dónde venimos. Muchas veces no queríamos decir que nuestros abuelos son campesinos, campesinas. Era como decir qué van a decir de mí, que mi abuelito siembra, se ensucia las manos, ¿no? Era como esa forma de esconder y como esa forma de que el otro me acepte, ¿no? Algo importante también que quiero destacar es que en el libro hablamos sobre la migración, pero también sobre este relevo generacional que son las juventudes. Entonces, cuando hacíamos esta conversación con ellos, nos decían que en qué situación económica se encontraban y qué creen que nos decía la mayoría, que en una situación de pobreza. Y es justo lo que nos inyectan a nosotros de decir que siempre, estadísticamente, Chiapas ya no es ni pobre, ya vive bajo el límite de pobreza. Entonces, si tenemos los municipios de pueblos originarios que no se reconocen con este conocimiento, decir que el tema, porque aquí hablamos también de la medicina tradicional y partes, te destaca de la parte, decir que la partería, pues es un retroceso de 200 años, ¿no? Y no sé si escucharon, pero hay una institución que lo dijo. Entonces, repensar en que las juventudes se sienten en estado de pobreza, en una situación de precariedad, cuando están produciendo su propio alimento. Entonces, estamos consumiendo lo que el mismo estado nos quiere dar, ¿no? Entonces, este libro habla de una reflexión muy interesante, porque nos hace pensar también en que no solo es hablar de las semillas, no solo es hablar de mi vida, sino hablo también de la lengua. Está implícita la lengua este poema que les acabo de leer, es de mi autoría, pero me quedé reflexionando en el sol, la luna, la tierra, ¿qué pasaría si se cambia el ciclo? Lo hemos venido viendo, se cambia el ciclo de la tierra, el ciclo de nuestra existencia. Y quiénes son, si buscamos y nos preguntamos que quiénes son los que crean esas consecuencias. A veces se nos hace tan fácil, hay unas acciones que cada uno de nosotros realizamos, sin darnos cuenta de las implicaciones posteriores que puede tener. Y como lo mencionamos, ya en este pequeño texto, han regalado a la humanidad el grano del maíz. Estamos por comenzar una investigación con SITSA, que es un centro de investigación de Oaxaca, y queremos trabajar el rescate de los conocimientos ancestrales para el resguardo de las semillas nativas. Y preguntarán, ¿qué tenemos que ver con las semillas? Lo hemos normalizado tanto que no logramos ver el trabajo de fondo. Lo hemos normalizado. Y si realmente preguntamos, si ustedes se acercan con su abuelo, su padre, si son campesinos y campesinas, les van a comentar la preocupación constante que ellos tienen también, en el costo, el uso de agroquímicos. Y la mayoría de los que tuvimos con la conversación, nos dicen que le apuestan a los agroquímicos, pero ustedes, ¿por qué creen que ellos dicen, sí, prefiero un agroquímico que seguir usando el asadón? Entonces, son muchas cuestiones, y justo como lo comentaban ya, el tema de la migración, si ustedes ven, justo San Cristóbal de las Casas es un punto de partida de muchas juventudes migrantes. ¿Y cómo frenamos eso? Cuando les preguntan si se dicen, no, pues es que lo que yo gano así ya no me alcanza, ni para el autoconsumo. Y migrar no solo implica dejar de hacer lo que haces en el campo. Migrar también representa todas las consecuencias que viven nuestros paisanos, celtales, tautiles, 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 tautiles en la parte norte del país. Las condiciones en las que viven. Y este libro también rescata las voces de mujeres. Y ya está como que rescatar, no sé si es la palabra adecuada, ¿no? Porque existen las voces, están nuestras voces, están lo que piensan, lo que sabemos. Cuando hay una mayor producción de parte de las mujeres, pero no cuentan con titularidad, ya como es un tema que se viene abonando por el tema de perspectiva de género. Pero preguntarle a ellas, ¿cuál es su interés? O sea, si yo quiero mi titularidad y mi propiedad, que me lo dice un documento, o que yo pueda tener esa posibilidad de tener esta libertad, de ir a sembrar, de cosechar, como muchas veces desde el exterior decimos que las mujeres no participan, las mujeres se encuentran en espacios privados. Pero va más allá de pensar cómo es el nivel de participación, de ella. Y algo que nos dice este libro es que toda la familia participa. De una forma, de cierto porcentaje, en ciertos espacios, en ciertos momentos, durante la producción de la milpa, pero todas están colaborando. De diferentes formas, como yo les digo. Y para ir cerrando, les invito a que puedan leer, pues ya les vamos a compartir su libro, que ustedes puedan reconectarse. Y eso lo digo desde mi experiencia, cuando yo me encuentro con la red de guardianes de la milpa, fue algo distinto, porque yo decía, pues es que sí, la milpa tiene su importancia. El maíz, el frijol. Imaginemos un día que no lloviera, por cómo pasó esta vez, la producción ha disminuido. Y decimos, ay, ¿por qué estará tan caro el frijol, está tan caro el maíz? Pues ya con 200 pesos voy al mercado y no me alcanza. Hemos sobrepasado los límites planetarios. Ya lo sobrepasamos. Entonces, hemos dejado de repensar y pensar, resignificar cómo nuestros abuelos, donde yo soy originario, que es la independencia, municipio de Guistán, hay dos lagunas. Una de ellas, pues ya no es laguna. Y la otra, pues ahí va más o menos. Que se hacían sus rezos, las ceremonias, también esta espiritualidad, juega un papel súper importante. Decir que mi abuelo, pues si te caías ahí en la laguna, agarrando agua, pues tenías que tomar, o te tenían que soplar, etcétera, ¿no? Y que no podías meter tu pie, porque esa agua era para consumo de la comunidad. Pero ahora, con esa espiritualidad que nos conectaba, ya dejamos de sentir, pues ya no solo meto el pie, me meto a nadar, ¿no? Pero no era así. Entonces, no, la invitación, y desde mi punto de vista también es, no pensar, ya lo dijo la doctora, y muy bien dicho la doctora, que quiénes son los que escribimos, quiénes son los que articulamos estas palabras, cómo regresamos este conocimiento, muchos se quejan y decir, es que extraigo la información, y pues ya no la regreso, ¿no? Cómo hago esa sinergia entre el que me está dando, yo recibiendo, y cómo se lo vuelvo a regresar, ¿no? Por eso este libro es muy digerible, cuentan las experiencias, y sé que al leerlo ustedes van a reconectar, no solo con el maíz, sino también quién soy, muchas veces perdimos, no sabemos. Ah, es que mi bisabuelo es el tal, mi bisabuelo es Totsil, y no lo recuerdo, no sé, ya no me transfirió la lengua, ya no la sé hablar. ¿Quién soy? Ahorita está muy fuerte el tema de autoascripción indígena, ¿no? Y preguntarnos quién soy, si por mis rasgos, por mi cabello, mi fenotipo, ¿quiénes somos? Y algo importante que cada uno de nosotros debe reflexionar es el tema de la alimentación, como ya lo dijo Irene, consumimos más productos ya procesados, con químicos, y nuestra salud, ya no se diga, ¿no? Porque creen que nuestros ancestros han llegado a 90 años, 100 años, incluso algunos, y una vez me preguntaba si voy a llegar a 80, 60, no sé, ¿no? Entonces, todo ese conocimiento de nuestros abuelos, nuestros ancestros, la gran importancia. Hay un abuelito en mi comunidad de 101 años y agarra su machete y todavía con mucha lucidez a trabajar, ¿no? Y ya no lo quieren dejar ir, pero él se va, ¿por qué? ¿no? Y pues ya esta edad que tenemos, a veces ya con las dolencias estamos. Pero esa es la invitación, ¿no? Que podamos ir reflexionando en torno a los conocimientos, no son conocimientos que no abonan, al contrario, están abonando. Imagínense toda esta genética de semillas, si las prácticas ancestrales no estuvieran, muchas de estas semillas también hubieran sido distintas, ¿no? Y algo que luchamos y estamos en estas causas es que apostamos a que también las políticas públicas, el Congreso del Estado, quienes están en esos espacios de tomas de decisiones, puedan voltear a ver el trabajo de las campesinas y los campesinos. Y que estas nuevas generaciones también podamos reflexionar que en torno a la pobreza, yo les he preguntado, ¿pues quién nos está midiendo? ¿no? ¿Cuál es nuestro parámetro para decir que somos o no pobres? ¿Desde dónde? Hay un campesino en Sintalapa, si no me acuerdo, si no mal recuerdo, perdón, pues tiene varias hectáreas de terreno, ¿no? Y está trabajando, estamos procesando también algunos, este, hay algunos, este, el café, el maíz también, estamos comenzando con esos trabajos y empezar una investigación para tener justamente este documento, ¿no? En algún momento se pierde la memoria, espero no, pero contar con un respaldo en enoja, creo que sí abona también mucho nuestro, bueno, entonces esa es la reflexión entre todos, no es una reflexión de la mesa, es generarla entre todos. Gracias. Finalmente los invitaremos a escuchar las conclusiones a cargo de la ingeniero Irene Rich. Bueno, pues para ir cerrando y agradecer este tiempo, queremos hacer un exhorto, una invitación, una colaboración en conjunto, porque cada uno tiene que hacer su parte, ¿no? Cada uno tiene una responsabilidad que asumir y cada uno, cada uno de nosotros tenemos una, un actuar también, entonces voy a leer este exhorto para, para dejárselos y poder continuar con esta conversación. al Honorable Congreso Local del Estado Libre y Soberano de Chiapas, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Las reformas a las políticas alimentarias tienen implicaciones económicas y políticas profundas que afectan a toda la población y a muchos grupos de interés. Productores agrícolas, intermediarios, comerciales, industriales y consumidores a lo largo de la cadena de producción, distribución, consumo de los principales alimentos, pero afectan principalmente a los productores y consumidores de los alimentos básicos, tradicionales, a los campesinos y a la población de bajos ingresos. En nuestro Estado, la agricultura campesina basada en semillas locales y ligadas a los pueblos es de suma importancia porque representan a 400 mil campesinos, no estamos hablando de números menores, aproximadamente activos, datos de producción para el bienestar. Y en el sistema CIAP también cuenta, hay un registro de maíz y grano, pero no del sistema milpa y la biodiversidad. Estimados diputados y diputados, representantes de los distintos grupos parlamentarios que representan a los diferentes grupos y pueblos que se encuentran demarcados en los distros electorales que ustedes representan, nos dirigimos a ustedes de la manera más respetuosa para solicitar en su ejercicio de sus facultades que les otorga, realicen los actos legislativos necesarios con el fin de que este primer encuentro se retome el exhorto de una mesa de trabajo integrado por la Comisión de Agricultura, la Comisión de Pueblos y Comunidades Indígenas, la Comisión de Reforma Agraria, la Comisión de Ecología y Cambio Climático y la Comisión de Desarrollo Rural para abordar los siguientes puntos. Generar una ley reglamentaria de protección al sistema MILPA que proteja las semillas asociadas a este sistema, reconociendo que el sistema MILPA es diverso y contribuye a la riqueza genética y cultural de un territorio. Incorporar la ley de ingresos y egresos, la línea de investigación para el rescate y protección de la biodiversidad del sistema MILPA que pueda ser base para mezcla de recursos federales e internacionales. Crear un grupo interdisciplinario con los centros de investigación para definir las principales zonas milperas del estado de Chiapas en función de su biodiversidad. Apoyar a la creación de las escuelas de la MILPA por cada zona milpera para la transmisión de los saberes y la conservación de la biodiversidad. Eso en base a un sustento legislativo a nivel nacional e internacional. En base como ya decía Cecilia ha estado en todo este proceso la ley general de alimentación adecuada y sostenible aprobada y publicada el 17 de abril de 2024. Algo muy reciente. El decreto por establecer diversas acciones en materia libre de glifosato y de maíz genéticamente modificado publicado el 13 de febrero de 2023. declaración de las naciones en unidad sobre los derechos de los pueblos indígenas el tratado internacional sobre fitogenéticas para alimentación y la agricultura con sobreviación TIRFA que tiene todo descrito como debería ser a nivel internacional ya tenemos los instrumentos para desarrollar ahora pues el exhorte es poderlo llevar a nivel de cada estado. y otras leyes importantes como la ley federal para el fomento y protección del maíz nativo también ya contamos con una ley en 2020 también se cuenta la ley de variedades vegetales la ley de desarrollo sustentable que ha sido fundamental y un antecedente y la ley de la graya del estado de Chiapas que se ha revisado desde el 2008 ya requiere una revisión más actualizada la ley de desarrollo sustentable y la convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres que fue revisado en 1981 cuando estas autoras habían nacido apenas habían nacido creo que esto es un exhorto para revisar actualizar lo que hoy nosotros ya pusimos en la milpa la milpa está vigente del siglo XXI y hoy necesitamos que la legislación también se pueda actualizar en el presente así es que les dejaremos este exhorto para poder hacer esta mesa de trabajo y con toda la disposición con toda la intelectualidad con toda la capacidad técnica de un equipo fuerte para trabajar en el tema y también para poner el corazón de cada uno de ustedes porque creo que la milpa está en nuestros corazones muchísimas gracias cada una de las intervenciones de las personalidades del presidium si alguien del público gusta tomar la palabra es momento para hacerlo pues muy buenos días a todas a todos a todes muchas felicidades al panel también muchas felicidades a la diputada Flor Alma también a la diputada Catalina por poner en la mesa de discusión un tema tan importante y primordial como es la milpa tiene que ver de manera interseccional con muchísimas cosas con como ustedes ya lo mencionaban con la cuestión cultural con la cuestión alimentaria con la cuestión del derecho de las mujeres a la tierra con la cuestión también de manera interseccional como lo digo cuestiones de etnia raza género cultura etcétera que son fundamentales y también justamente retomando lo que ustedes comentaban más allá de la academia que es la que generalmente toma todos estos temas principalmente desde la antropología la sociología etcétera ponerlo a través de las voces de las abuelas y los abuelos y a través de ustedes y sobre todo a través de las mujeres creo que es una cuestión también fundamental han retomado temas muy muy importantes que se interseccionan sobre todo por el contexto de nuestro estado que también tiene que ver pues justamente con las cuestiones ya lo decían de de la tierra pero también retomaron puntos muy importantes como la cuestión de los conocimientos ancestrales en torno a la medicina tradicional y la partería que como bien ustedes lo mencionaron durante este periodo de de pandemia dentro de las comunidades fueron justamente las parteras y la gente de la comunidad quienes fueron la la primera línea ¿no? para poder salvaguardar no solamente las cuestiones alimentarias o culturales sino la salud de 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 las personas de las comunidades entonces el esfuerzo que ustedes han hecho digamos en en términos intelectuales siempre escribir conlleva ¿no? a este ejercicio de la imaginación y de la recopilación es maravilloso y sobre todo también pensarlo en términos de esta posición política que se está tomando para que en este recinto ¿no? ya sabemos que ya estamos a final pero pues queda un trabajo ahí también ¿verdad? para todas nosotras y nosotros como servidoras y servidores públicos pues para poder tener acciones ¿no? en ese sentido ahorita justamente estamos cerrando con el plan estatal de igualdad entre hombres y mujeres y dentro de esos objetivos y líneas estratégicas también hay acciones que tienen que ver y que se han trabajado y que también es importante visibilizar y me parece muy importante también que en algún momento aunque ya estamos cortas de tiempo pues tener una mesa ¿no? en donde podamos tener estas discusiones a nombre de la maestra Cintia Ciomara Lorenzana Borrego quien es la secretaria de valgase la redundancia de la secretaria de igualdad de género a ella le interesan también mucho estos temas ¿no? entonces yo me llevo todo esto con la encomienda de poder transmitirlo y en algún momento si tenemos la oportunidad de tener una mesa interinstitucional claro que estamos desde la CEIGEN en la mejor disposición porque como lo he mencionado son temas interseccionales fundamentales que tienen que ver sobre todo con el derecho en todas las áreas que tienen que ver con las mujeres ¿no? y bueno pues hasta ahí y mis felicitaciones a todo el trabajo exhaustivo que ustedes han hecho ¿no? en representación de las mujeres de las personas de los pueblos originarios y pues de del estado en concreto muchas felicidades sí perdón muy rapidito es que son dos temas importantísimos por lo que acaba de decir la licenciada el tema del trabajo interinstitucional justamente la ley de alimentación adecuada y sustentable plantea la creación del SIMSAMAC que es el sistema nacional de alimentación medio ambiente y competitividad que es derivado de GIZAMAC el grupo intersectorial que estuvo trabajando durante estos últimos seis años la transformación del sistema alimentario mexicano y lo institucionalizamos a través de esta ley ahora la ley no es solamente un grupo intersectorial que trabajó once dependencias y por eso hemos logrado todo lo que se logró en estos seis años el etiquetado frontal de advertencia de alimentos el tema de la ley del maíz nativo de protección del maíz nativo la prohibición de glifosato y de los transgénicos que es ahora el gran problema que tenemos con el TEMEC ¿no? y lo que tenemos que entender en esta parte del TEMEC y la obligación que quiere hacernos a Estados Unidos de que traigamos el maíz transgénico al país es como si alguien nuestro vecino viniera a nuestra casa y nos dijera ahora ya no vas a comer esto y tienes que comer esto te obligo no nosotros somos soberanos nosotros sembramos y damos de comer a nuestro pueblo lo que México quiere con toda la soberanía que México tiene por eso esta defensa que estamos haciendo muy fuerte en que no nos obligue Estados Unidos a sembrar maíz transgénico porque este libro nos muestra la importancia de nuestro maíz hay gente que ha llegado a decir si igual es maíz no primero y principal porque para el transgénico si se utiliza el glifosato y otros agroquímicos dañinos a la salud que no sabemos qué consecuencias pueden tener a mediano o largo plazo y segundo porque contamina nuestros maíces nativos y luego perdemos nuestra soberanía porque esas semillas contaminadas ya no sirven para sembrarlas al año siguiente entonces así de importante es que logremos defender que no entre el maíz transgénico a nuestro país y que logremos que al largo plazo ya no tengamos glifosato el 90% de las tortillas en la Ciudad de México se detectó glifosato niños con adolescentes con glifosato en sangre y orina o sea tenemos graves problemas que defender y la ley de alimentación saludable hoy nos brinda un marco muy adecuado y que cada uno de los estados deberá hacer su versión de la ley y este SIMSAMAC para el trabajo intersectorial también deberá bajarse a los estados y a los municipios entonces es algo que tenemos que trabajar mucho es una ley que apenas se aprueba pero bueno me sumo a este exhorto de que podamos trabajar en ello y también cuentan conmigo desinteresadamente gracias para cerrar este importante evento cederemos la palabra a la diputada Floralma Gómez gracias a todas es un honor de verdad escuchar a las autoras de territorio siempre me me genera se me hace muy complejo el tema de la investigación en la academia y escuchar la investigación como lo hacen ellas es de manera suave fácil y te deja tranquilidad porque te relatan desde la experiencia desde la vivencia y lo que viven en su día a día de manera colectiva y comunitaria quiero agradecer a todas y todos por acompañarnos yo creo que no todo está perdido como la canción como dice la canción hay tiempo aún de hacer acciones importantes seguramente junto con mi compañera diputada Paola justo salió una propuesta de hacer una acción aquí en el congreso sobre qué tipo de alimentos se pueden hacer con el maíz seguramente se los vamos a estar planteando y si se pueden hacer las cosas y también aquí con la presidenta quizás plantear el tema de la armonización porque es una armonización el tema de la ley general de alimentación adecuada y sostenible que recientemente se aprobó en abril del 2024 son cosas que se deben reivindicar tristemente hay mucho que hacer yo soy de un pueblo originario también hay que replantear mucho a las juventudes el tema de la importancia del maíz de la milpa mis papás aún las trabajan la milpa la tierra tienen su terrenito yo la verdad es que casi no voy justo por esto que a veces inconscientemente o conscientemente no nos replanteamos o creemos que lo bueno lo correcto es lo que nos venden lo colonizado lo demás ya no sé agarrar el machete como se debe de agarrar hasta eso hay un arte de cómo se agarra el machete mi papá se ríe porque lo agarro chistoso pero es algo que más que tomarlo a risa a broma es como repensar cómo reivindicarnos y más si estamos en estos espacios de incidencia en la institución o fuera desde donde estemos porque las juventudes a veces creemos que lo más cool no sé por así decirlo es optar por otras cosas y no por esto que reivindica nuestra historia los temas ancestrales de nuestras abuelas y abuelos nos hace falta repensar mucho en ese aspecto y no olvidar que la tierra el territorio el maíz sostuvo a nuestras familias y cuando la sostuvo hizo que nosotras estemos estemos justo en estos espacios y posicionando esto que están haciendo las guardianas y guardianes del territorio y del maíz muchísimas gracias en estos momentos invitamos a las personalidades del presidium si son tan amables de ponerse de pie para poder realizar la fotografía oficial de elemento y de igual manera invitamos a las y los diputados que amablemente nos acompañaron por favor y los diputados